Don Quijote de la Mancha El ingenuoso hidalgo Don Quijote de la Mancha 1 Capítulo 1 Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha Él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio Y en Órcelor la fantasía de todo aquello que veía en los libros ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!